Durante la misa de todos los domingos transmitida por Enlace Televisión, fue consagrado como párroco de la Parroquia Santuario Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos, Rubén Alfredo Carrillo, quien venía dirigiendo esta congregación. Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, habló de este momento al realizar el nombramiento. Primeramente hemos estado celebrando la Eucaristía, que siempre es un acontecimiento fabuloso de encuentro con Jesús en su palabra compartida y en el pan consagrado que se reparte para el alimento espiritual de los fieles y de todos. También momento de encuentro de hermanos, pero además hemos tenido solemnemente la posición del nuevo párroco, el nuevo cura párroco, el nuevo señor cura párroco de la Parroquia del Divino Niño Jesús, aquí en el barrio Los Pinos, el reverendo padre Rafael Alfredo, Rubén Alfredo Carrillo. Y ha sido un momento muy lindo en el que hemos llevado hasta tomar la posesión de todos los lugares especiales de la parroquia y más concretamente del culto. El ahora párroco Rubén Alfredo Carrillo habló de su consagración de manos del obispo y aseguró asumir las responsabilidades que demande la parroquia. Realizar también la posesión mía, litúrgica y canónica, como párroco de esta comunidad parroquial. Es un momento especial, es un momento de gracia, es un momento de bendición de parte de Dios, que nos permite servir en medio de las comunidades y con obediencia filial a nuestro obispo, asumimos las responsabilidades que la iglesia a través de su voz nos encomienda. En este mismo sentido, el párroco exaltó la labor de este nombramiento delante de la comunidad, con el fin de dar a conocer a los feligreses la importancia del pastorado. Es relevante el hecho de hacer la posesión del párroco y más en medio de la comunidad, porque los diversos signos nos hacen ver la importancia de cada lugar celebrativo, la importancia de cada uno de los sacramentos, la importancia de todos los aspectos litúrgicos. En la ceremonia del nombramiento, el párroco Rubén Carrillo recibió las llaves del templo, el sagrario, el altar y el bautisterio.